Este fin de semana José Miguel Martínez Villanueva estaría cumpliendo 20 años, pero fue secuestrado por sus vecinos el 7 de enero del 2020 en Hacienda de los Laureles. Desde entonces su familia no sabe de él, ni la autoridad ha detenido a los responsables. Los miembros del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, previo a salir a una nueva búsqueda, cantaron las mañanitas y repartieron un pastel adornado con su fotografía y las pesquisas que han realizado pidiendo el apoyo para localizarlo. Gobiernos se van, gobiernos llegan, ahorita tenemos muy buena información, esperamos que para después del 11 de noviembre podamos tener actividades en la zona donde señalan que podría estar él enterrado. Entonces, pues por parte de la autoridad del estado no ha habido apoyo, por parte del comité de la ONU, quien es el que está empujando mi carpeta, ha habido ese empujón. La nueva búsqueda que emprendieron este fin de semana, los integrantes de este colectivo, arrojaron resultados positivos. La tarde del viernes localizaron en una zona en despoblado, entre los límites de Tijuana y playas de Rosarito, una serie de fosas clandestinas donde había seis cuerpos. Gracias a mis compañeros que dan positivo a un cráneo, bajamos varillas y todo, y localizamos esos cuerpos ahí. Y cuando ya encontremos alguna evidencia, pues vamos a buscar el cuerpo, debe estar enterrado, y damos positivo con varias fosas. Toda la tarde del viernes, personal de periciales y de la comisión de búsqueda estuvieron trabajando en los cuerpos. ¿Cuánto tiempo más o menos podría llevar para identificar esos restos o tener por lo menos los resultados de los cuerpos? Esos son rápidos, son rápidos porque la mayor parte todos son putrefactos y hay a este, están casi completos todos. Todo depende de la familia si tienen la denuncia y también tengan su ADN ellos, ¿no? Estamos en una zona totalmente en despoblado, prácticamente en medio de la nada. Lo más cercano está allá, aproximadamente un kilómetro de distancia. Es el relleno sanitario de playas de Rosarito. Aquí es donde se localizan las fosas, donde fueron localizados estos seis cuerpos. Aproximadamente a 500 metros en aquella área está el camino de terracería por el que llegamos. Es el más cercano y es por donde pasan los vehículos. Totalmente esta área pasa desapercibida. Por eso los integrantes del colectivo Todos Somos Erick Carrillo siguen peinando el área ante la posibilidad de que los cuerpos localizados el viernes no sean los únicos. Esta vez no tuvieron nuevos resultados. En lo que va del año, los integrantes de Todos Somos Erick Carrillo han localizado 900 personas en todo el país. 268 de ellas han sido halladas con vida. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa. ¡Gracias!